Vamos a ver Vamos a ver, vamos a empezar, vamos a empezar Vamos a esperar a que se conecte la gente primero Vamos a ver si se conecta Ahí no salgo Mira, justo empiezan Hola ¿Cómo están? Muy bien Mira, estamos Mila y yo ¿Por aquí anda Mila? Hola Vamos a, bueno voy a leer un cuento para Save the Children Es esta iniciativa de Save with Stories que... Es él Ahorita les decimos qué cuento es y de quién lo es Sí Pero primero déjame contarles más o menos de qué se trata esto de Save with Stories Primero déjame saludar Hola, hola a todos, mira, ¿cómo estás? No voy a poder estar platicando mucho con ustedes Igual les leo, ya saben que les leo y siempre platicamos y aquí estamos todos conectados siempre Entonces esta iniciativa de Save with Stories pues ayuda... Mira, llegó Galo también Saluda Galo Hola Pero ahora denme chance porque si no no puedo leer Siéntate acá, mira Ayuda a niños que están en condiciones vulnerables, ¿no? Hay 40 millones de niños estresados, como nosotros también Encerrados, guardados, entonces bueno, pues vamos a leerles un rato Espero que tengan a sus niñes con ustedes Sobrinos, hijas Sobrinos, sobrinas Sobrinos Familia Aquí estamos nosotros para leer un ratito Mira, qué bueno Uy, mira, qué lindo encontrar a gente... Hola, Kari Hola, Vic Mira, está Solana, Solay por ahí Podría estar aquí sentada con nosotros, pero no, prefiere estar viéndonos desde allá Bueno, pues vamos a empezar esto, ¿no? ¿Cómo se llama? Que se nos va a pasar el tiempo Vamos a leer el Bungip Bueno, antes, una cosa importante también antes Ahora voy a publicar una foto y ahí vienen todas las ligas en donde ustedes pueden meterse y apoyar a Save the Children Quédense en casa Y pueden meterse a Save the Children y hacer un donativo y ayudar, ayudar, ayudar No todos tenemos la fortuna de estar sentados juntos ahora leyendo en una casa Entonces vamos a... vamos también a ayudar Mira, Galo quiere estar aquí, entonces ahí estás, mi amor, asómate Este libro se titula El Bungip Para Argentina sería El Bungip De Jenny Wagner Y lo ilustra Ron Brooks Aquí está El Bungip Ok, empezamos Una noche, muy tarde, sin razón alguna Algo se movió en el pantano negro al fondo de la quebrada Los peces se alejaron asustados Y los pájaros de la noche escondieron sus cabezas entre sus alas Cuando se atrevieron a mirar de nuevo Había algo muy grande y enlodado sentado en la orilla Que soy, que soy, que soy, murmuraba Que soy, que soy, que soy Los pájaros de la noche rápidamente volvieron a esconder sus cabezas entre sus alas Por la mañana La cosa Aún estaba sentada allí Limpiándose para ver Qué había dejado de lodo ¿Qué soy? Seguía repitiendo ¿Qué soy? Pero los pájaros de la noche Estaban durmiendo Un ornitorrinco que pasaba por la quebrada Resolvió el dilema Eres un bonjip 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 Le dijo Bonjip Murmuró contento el bonjip Bonjip Entonces enderezó y gritó ¿Y a qué me parezco? Pero el ornitorrinco ya había desaparecido ¿Soy buen mozo? Preguntaba el bonjip ¿Soy o no soy? Pero nadie le respondió Y el bonjip Siguió sentado allí Pensando Después de un rato Llegó un gualabí A beber en la quebrada ¿A qué se parecen los bonjips? Preguntó el bonjip Son horrorosos Contestó el gualabí Tienen patas con membranas Y plumas ¿Grandes? ¿Y lindas plumas? Preguntó el bonjip entusiasmado No Plumas horribles Dijo el gualabí muy seguro Terminó de beber Y se fue saltando El bonjip El gualabí Lindas patas con membranas Gritó el bonjip Pero ya no había nadie El bonjip suspiró Y se alejó en busca de alguien más A quien preguntar Algo se movió en los matorrales cercanos Y de pronto salió disparado un emú Espera Gritó el bonjip Corriendo detrás de él ¿A qué se parecen los bonjips? El emú El emú Se detuvo a pensar Y por fin dijo Tienen pelos Y colas ¿Cuántas colas? Preguntó el bonjip Una por cada bonjip ¿Grandes? ¿Y lindas colas? Preguntó el bonjip No Colas horribles Dijo el emú Y pelos todavía Más feos Y acomodándose las plumas Salió disparado nuevamente El bonjip Siguió caminando A lo largo de la quebrada ¿Hay alguien que me pueda decir ¿A qué se parecen los bonjips? Preguntaba con tristeza Pero nadie respondía Más adelante Más adelante Encontró a un hombre Más adelante Encontró A un hombre El hombre Estaba ocupado Con un cuaderno Y un lápiz Y no vio al bonjip Le dijo Estoy ocupado El bonjip Esperó largo rato Y luego preguntó Lento y claro ¿Podría por favor decirme ¿A qué se parecen los bonjips? ¿A qué se parecen los bonjips? No existen No existen El bonjip Quedó Aturdido Luego suspiró Larga y profundamente ¿Qué lástima? Murmuró ¿Qué lástima? ¿Qué lástima? Y se fue de nuevo A su bebedero Ahí sacó Sus cosas del agua Las empacó En su bolso de bonjip Y se alejó caminando Nadie Lo vio irse El bonjip Caminó todo el día Y justo cuando El sol se ocultaba Llegó A una poza Tranquila Y solitaria Pobrecita bonjip Aquí estaré bien Se dijo Así mismo Nadie me verá Y así Podré ser Tan buen mozo Como yo quiera Desempacó sus cosas Colocó su peine Y su espejo De bonjip En la arena Y puso A hervir Su cacerola Nadie lo vio Y nadie Le habló Nadie lo vio Nadie le habló Pero muy tarde Esa noche Sin razón alguna Algo se movió En el pantano negro Al fondo De la poza El bonjip Asombrado Soltó su peine Y observó fijamente Algo muy grande Y enlodado Estaba sentado En la orilla ¿Qué soy? Murmuraba ¿Qué soy? El bonjip Saltó emocionado ¡Eres un bonjip! Gritó ¿De verdad? Preguntó El otro bonjip Y luego dijo ¿A qué me parezco? ¿Te pareces Exactamente a mí? Dijo el bonjip Alegremente Y le prestó Su espejo Le prestó Su espejo Para que ella Se mirara Fin Fin ¡Bravo! Nos voy a explicar rápido Un poquito A ver Bonjip Bonjip Es un ser De la mitología De los aborígenes Australianos Se dice Que vive En pantanos Posas quebradas Y ríos El origen De la palabra Bonjip Viene de la lengua Wemba Wemba O Huergaya De los aborígenes Del sureste De Australia Sin embargo El bonjip Ha formado Parte de las creencias E historias De toda la tradición Aborigen En Australia Y su nombre Y atributos físicos Varían De tribu A tribu Existen Al menos Nueve variantes Regionales De la criatura Conocida como Bonjip En toda la Australia Aborigen Y hay diferentes Descripciones De los bonjips Realizadas Por europeos A principios y mediados Del siglo XIX Cuando se asentaron En el territorio australiano Y rápido Un ornitorrinco Es un mamífero Semiacuático Del este de Australia Y de la isla de Tasmania El walabí Cualquiera de las especies De marsupiales Que no son Lo suficientemente grandes Para ser considerados Canguros Y el emú Es un ave grande Que no vuela Oriunda de Australia Se parece un poco A las avestruces Bueno Pues Esto fue El bonjip De Jenny Wagner Y las ilustraciones Alucinantes Ilustraciones De Ron Brooks Que lindo Que lindo Que nos acompañen Vamos a despedirnos Mila Y Bye Que espero que les gustó En vivo y en directo Hecho en casa Hecho en casa Desde nuestra casa Quédense en casa Todavía Quedemos en casa Los que podemos Estemos ahí Este no Y Y ahorita les dejaré La liga Para poder ayudar A través de Save the Children Pero se las recuerdo Por aquí Es Save the Children Punto MX Diagonal Save with Stories Y ahí pueden hacer Un donativo Único Pueden hacer un donativo Mensual Y es Les recuerdo Para Ayudar a todos Aquellos Y aquellas niñas Que están En este momento Niños y niñas Que están En En situación vulnerable Son más de 10 millones Y que Que necesitan Pues alimentación Que necesitan Estabilidad emocional Ayuda emocional Entonces Save the Children Se dedica a todo esto Que No No olviden Decir Que Si a ustedes Les gustó el cuento O enseñárselo A un amigo suyo A un conocido Sí El Bungie El Bungie De ediciones Ediciones Écare Ese no se nos había dicho Perdón Ediciones Écare Y bravo Espero que les hayamos Quetado este libro Dígalo A mí sí me gustó Sí, ya vimos que te gustó Mi amor Bueno, pues qué chido leerles Qué lindo estar por acá Bye Adiós Que lo pasen bien Bye Cuídense Dígalo